Bueno, yo creo que la transición hacia un modelo energético más sostenible, mucho más respetuoso con el medio ambiente, se está produciendo en Canarias. Y una vez más, Lanzarote está siendo punta de lanza de esta transformación del modelo energético. Yo quiero felicitar al Cabildo Insular de Lanzarote por la gran apuesta que está haciendo por las energías renovables. Creo que con estas infraestructuras y este nuevo parque se va a dar un salto cualitativo importante en la isla. Y desde luego, todo lo que sea por preservar nuestro medio ambiente, además con maquinaria de última generación, con haber podido disfrutar de un barco que también ahorra energía, pues por lo tanto es un motivo de alegría. Yo digo que hay quienes les gusta hablar y decir de la importancia de las energías renovables, de escribir artículos en el periódico y hay quienes trabajan y escriben la historia. Yo creo que Pedro Sánchez y el Cabildo de Lanzarote están haciendo un trabajo importante y escribiendo la historia de la transición del modelo energético en Canarias.